Muy buenas chicos y chicas de Youtube, soy Alexis Torres y en este tutorial les voy a enseñar a fabricar una escupión de alambre. Los materiales sobre el siguiente. Muy bien chicos, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a coger el alambre de 70 centímetros o 75, da igual. Lo vamos a doblar por la mitad. Así. Y aquí lo vamos a girar. Más o menos vamos a calcular unos 15 centímetros de largo. Lo que vamos a girar. al que le cueste hacerlo así con las manos sacarlo con un alicate en mi caso yo estoy acostumbrado pero al que le cueste hacerlo con un alicate vamos a medir más o menos menos 15 centímetros un poquito esto quedaría así en la cola este dibujito que queda aquí nos vamos a cerrar ahora con los cuatro alambres de 25 centímetros los vamos a arreglar así nos vamos a cerrar y aquí vamos a calcular de esta parte del at vamos a calcular dos dedos y más menos por aquí es donde vamos a colocar los alambres las patitas y más y más y más y más y más y más y es que es el mismo procedimiento que en el tutorial de la araña el trenzado que se le hace en el cuerpo es el mismo que el de la araña con la diferencia que es que es un poco más largo pero es exactamente igual el trenzado que se le hace en el cuerpo lo tiene que ver ahora esta la vamos a cruzar así sucesivamente en esta vez esto hay que repetir hasta llegar hasta acá esto hay que repetir 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 hasta acá esto quedaría así le vamos a abrir las palitas vamos a calcular más o menos unos dos centímetros ahora igual que con la araña ok esto usted se puede hacer el gusto de ustedes Bien. Bien. Ahora, volvemos a repetir el mismo paso un poco más abajo. Ahora, volvemos a repetir el cuarto. tanto, vamos a cortar así, de menos así, esta parte es la rosera, esta un poco mas corta que esta, es para darle un poco de intención de ataque al campeón, es por eso que se la ha dejado así, es para que quede mas agachado en la parte de atrás, y me abre, la tenaza, y vamos a desparejar esto, vamos a calcular más o menos, unos 4 o 5 centímetros, un poco menos, vamos a doblar, y para que quede la otra igual, las vamos a ajustar, así, y las vamos a doblar, igual, ahora aca, vamos a calcular al ojo, vale, esto es 1, 2 o 3 centímetros, y aquí, exactamente lo mismo, de unos 2 centímetros mas menos, vamos a hacer esto, vale, y ahora, aca, aquí, mas menos por la mitad, vamos, a hacer nuevamente, el mismo movimiento, pero, esta vez, lo vamos a bajar, un poco mas, pequeño, para hacer nuevamente, las terapias, esto quedaría así, ahora, esta puesta, la cogemos, y la dobriamos, y la dobriamos, y la enrollamos, al brazo de la cabeza, esto nos quedaría así, esto nos quedaría así, ajustando, la punta, que sobra, y con la otra igual, para que queden las no iguales, las las tienes que juntar, y de aquí, y de aquí, y de acá, así que ahora las no iguales, col sanctuar... y de aquí, lo vamos a hacer, Y aquí nuevamente repetí el mismo paso, enlogeando, aquí si querés me pueden enlogear Yo lo dejo así, porque a mí me gusta así, pero si ustedes quieren pueden enrollar el alambre entero Bueno, ahora, aquí, para cerrarle las tenazas y dejarlas así, así como esta Se coge un alicate Y se juntan Vamos a juntar esto No, 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 no Esto quedaría así, justo Y ahora, con el mismo alicate, lo cogemos así Ya estarían las tenazas Y para terminar en la gola Vamos a coger un cruz alambre Más o menos Unos 15 centímetros, un retag, ¿vale? Un retag pequeñito Lo vamos a mirar así Lo vamos a mirar así Y en la gola Se lo vamos a ajustar Y ahora vamos a hacer exactamente la misma Que el cuarto de la capión Pero con un solo alambre Pero con un solo alambre Vamos a ponerlo aquí Para terminar Y dejarle una terminación mejor Lo vamos a enrollar Y cortar Y cortar Se puede cortar aquí Esto Esto quedaría algo así Ahora Esto quedaría Y cortar Y cortar Y cortar Bueno chicos, muchas gracias por visitar mi canal y hasta luego